Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo video. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos por acá. Hoy les tengo un hermoso video. Les voy a indicar algunas echeverias blanquitas y otras dos suculentas más blanquitas aquí que tengo, que están hermosas. A propósito del Día de las Madres, entonces quería hacer este video, así que les envío muchos saluditos a todos, a todas las mamitas que pasen un día muy bonito, que lo disfruten bastante, que son muy valiosas y muy hermosas, así como estas hermosas suculentas que tienen un corazón puro y blanquitas como estas suculentas. Así que entonces vamos a empezar y cuéntenme desde dónde me están viendo, qué están haciendo, cómo la están festejando y empecemos entonces. Bueno, entonces vamos a empezar, yo creo que con las más antiguas que tengo aquí en mi jardín. Creo que esta es una de las más antiguas, pero la que ya tenía se me... Bueno, no se me murió, por ahí rescaté uno que otro esquejito porque no le gustó que le ponga una crásula, así les indiqué en un video. Entonces conseguí este, este es un Cenecio Haworthy, bueno, así lo identifique yo, y está muy precioso, es un poco delicado, es como que no le gusta demasiada agua, pero tampoco quedarse seco, entonces tenemos que estarle chequeando. Este lo tengo, bueno, todas las suculentas que tengo aquí las tengo bajo sombra, no bajo sombra, sino bajo techo, ya, porque si les cae demasiada agua como que se manchan un poquito, entonces por eso las tengo bajo el techo. Y pues esta es una preciosa, miren qué blanquita que es, este es un, bueno, Cenecio, no sé si en verdad es Cenecio. Listo, entonces otra más que tengo antigua, o bueno, otra de las que he conseguido, ah, ya, ya sé cuál indicarles. Otra que tengo por acá, y que es de otras que conseguí conforme fue pasando el tiempo y que me enamoró bastante, es esta, la Echeveria Pollux. Entonces, tengo algunas ya porque se da muy bien por hoja, si usted arranca una hojita, se da muy bien, entonces es bien prolífica. Hijos, no me ha dado ninguna de estas, pero lo que sí, es reproducido por hoja y se da muy bien. Le gusta estar en una maceta bien grandecita, tener bastante espacio y le gusta estar igualmente bajo techo. Y sí le gusta el sol, como les digo, pero pues si ya le cae demasiada agua, como que se mancha un poquito, aunque sí soporta un poco más el agua o la intemperie. Así que esta es otra preciosa que también la conocí ya hace bastante tiempo. Por acá también tengo otra preciosa, que igual está, yo creo que yo pensé que esta era una de las más lindas, pero luego conocí más bonitas, pero igual me sigue pareciendo hermosísima. Esta es la Echeveria Lilacina, es una belleza también. Igualmente esta no hay que dejarle caer agüita porque se le manchan las hojas y le gusta también bastante el agua, así que toca estarle chequeando bastante para que no se deshidrate y siga creciendo bonita. ¿Qué les parece? Es otra hermosura, otra belleza de mi jardín. Tengo igual varias por ahí. Bueno, luego cuál conseguí, la Pea Coqui que está por acá. Todas estas tienen bastante pruina, entonces toca tener bastante cuidado de no estropearlas, de no tocarlas mucho para que no se les salga la pruina. Este es un hijito que saqué ahorita de una Echeveria Pea Coqui que me floreció del centro y estaba por quitarle el hijito y bueno, ahora fue cuando le retiré. Miren, está ahí y está bien bonita. Ya mismo le voy a poner en sustrato para que genere raíz, pero está precioso. ¡Ay, ese insecto me asustó! Ya, entonces ahí está esta otra preciosa, hermosa. ¿Cuál más conseguí después? Yo creo que luego ya conseguí a también esta, la Cali Argentea. Esta es una Cali Argentea que yo al inicio digo parece igualita que la Lawi pero no pues cuando ya la tuve a la Lawi comparé que la Lawi pues es otra cosa. Pero también pues esta no se queda atrás, es hermosísima la Echeveria Cali Argentea. Ya me ha dado flor pero se llena de pulgón así que por eso está un poquito manchadita las hojas porque le cayó ese coso del pulgón y también le gusta bastante el agua entonces toca estarla hidratando siempre. Luego sí, ya me vinieron estas bellas Echeverias que se les denomina la reina de las Echeverias es la Echeveria Lawi estas me vinieron desde España y así están. Miren, están bien diferentes la una de la otra la una es más ancha las hojas y la otra tiene las hojas más finas. Pero pues me encantan las dos esta ya me dio flor pero se llenó de pulgón así que pues me tocó cortarle la flor ¿qué les parece? Estas preciosas así van por fin ya veo que crecen algo, algo porque ya tienen dos años ¿sí? ya tienen dos años aquí en mi jardín vinieron bien pequeñitas ¿qué tal? están preciosas. después creo que me conseguí esta la Crispet Beauty también es una preciosidad me vino bien chiquitita también la compré bien pequeñita y bueno pues así va ya después le pasaré a otra maceta porque bueno igual está creciendo lenta está creciendo lenta lenta pero pues está hermosísima esta no la riego mucho esta no le gusta demasiada agua entonces cuando mismo le siento que está seco el sustrato le riego poco también no es mucho y sí sí se me está creciendo otra que conseguí después también es esta de por acá que la tengo con otras suculentas que es la Echeveria Margaret Repin esta parece que vi en un video que dijeron que es un híbrido de laui miren que bonita es una belleza también es como que se pone un color un color hueso no se pone del todo rosada porque ya le he dejado al sol y no se pone del todo rosada entonces es esta de acá otra belleza está le he ido bien aquí con la Super Boom y este Amethystin ahí están preciosas ¿cuál más conseguí después? creo que fue esta de por acá esta preciosa esta es la Pachiveria Ponder Poo miren que bonita es toda blanquita igualmente tiene bastante pruina ya tiene por acá un hijito y pues está muy muy guapa ¿sí o no? ¿qué les parece esta? está preciosa bueno ahora le he puesto más atención porque antes la dejé que creciera se hizo un tallo largo pero luego le decapité y ahora me parece más bonita porque parece que ha sacado nuevas raíces o sea con las nuevas raíces pues ya se ha puesto más bonita miren que chévere ¿cuál más conseguí después? pues creo que fue la Lola pero no exactamente esta esta ya la conseguí después la que la conseguí primerito está por allá pero pues les quise indicar esta miren que está bien bonita esta de la Echeveria Lola que no es del todo blanca pero igualmente tiene como un color medio hueso que luego se hace medio un poquito rosado y está muy bonita también ¿qué les parece? luego creo que me conseguí fue esta de acá está preciosa la que la vemos en el centro esta es la Echeveria de Milum miren que bonita se parece bastante a la Lilacina pero no es la misma se puede decir que la Echeveria de Milum tiene las hojas más anchas y como que más compactas en cambio la Lilacina si las tiene más separadas entonces miren que bonita ya la tengo algún tiempo me parece que la tengo ya por ahí unos más de año y medio dos años casi está bonita o creo que la conseguí el año pasado creo que la tengo año sí año y medio creo que ya mismo está bonita ¿qué tal? ¿qué les parece? listo luego conseguí esta belleza de por acá ah no esta también la conseguí el año pasado por ahí en enero esta de acá que es un pacifitum no es Echeveria el pacifitum o biferum el que es un poquito azulado medio lila miren qué bonito que está creciendo ahorita les puse agua estaban sin agua porque dije dije voy a hacer el video y luego la riego y luego no sé vi mal la hora dije no ya no tengo tiempo voy a dejar para mañana cuando luego me doy cuenta y no ha sido una hora antes de la que yo pensaba entonces dije voy a grabar de una vez pero antes de eso ya las había regado dije para que de esa manera ya se hidraten para el siguiente día hacer el video pero ya hice entonces está pesado esto porque ya le regué pero no le riego mucho este que le regaré una vez al mes no le riego más porque de esa manera le estoy cuidando y le ha ido bien aunque último creo que sí me he olvidado mucho porque una hojita de por acá se le está como secando entonces miren qué bonito me encanta este también no le he sacado ningún hijito lo que sí le he sacado es una hojita y sí salió dos brotecitos pero es bien lento creciendo bien lento pero así está solo me vino una rosetita así qué les parece está precioso también este otra blanquita preciosa bueno no es del todo blanquito pero más predomina lo blanco o sea a veces cuando no se le da mucho al sol es bien blanquito ya cuál más conseguir después sería esta la Echeveria Mondus de esta tengo tres y pues todas me encantan tenía cuatro pero la otra se me murió por exceso de agua porque esa tampoco le gusta mucho el agua entonces sí hay que tener bastante cuidado con el riego a esta la tengo con sustrato de turba todas las tengo con sustrato de turba menos a este si le tengo mezclado con tierra tierra de jardín y tampoco a la Pollux de los demás todas están con sustrato de turba perlita vermiculita entonces miren esta es la Mondus también una preciosura primero me la vendieron a esta como Mondus y luego me dijeron que esta es la Mondus entonces por eso luego ya la conseguí a esta pero también está preciosa miren que bonita esta tengo tres como les digo esta es una por allá tengo otra y aquí tengo otra que esta me gusta más porque es las hojitas más gruesitas más gorditas y más compactas miren estas las dos son Mondus esta es con un poquito más lila y esta es un poquito más blanca hermosas todas me encantan me encantan que les parece ya cual me falta también esta de acá esta es otra preciosa esta es una gigantona esta es una Echeveria colorata mexican gian es híbrido de la mexica es híbrido de la mexica está hermosa también le he visto a la mamá y es una una gigantona preciosa entonces espero que se me haga así y está creciendo también bastante rápido pero si está un poco complicada también con el agua a veces parece que le encanta estar con agua a veces parece que no entonces lo que hago es que esté bastante seco el sustrato y ahí le riego pero no hay que dejar pasar mucho tiempo también entonces sí es una preciosura esta también ¿qué les parece? bueno ah esta de acá también esta dos veces la he adquirido la primera se me murió pero sí rescaté una chiquitita que está por ahí y luego ya la encontré nuevamente esta es la Echeveria Monroy miren qué linda está bellísima también miren ya está creciendo bastantito esta la conseguí en la feria de Ambato que bueno la vendía la señora nubia de acá de las suculentas de Quito pero allá me la conseguí y bueno me la traje y está preciosa le encantó esta esta macetita que es de plástico y pues ahí está miren también la tengo reguardada para que no le caiga mucha agua y no se mancha porque si se mancha rapidito miren qué bonita listo y me faltan dos más últimas que he adquirido últimamente es esta la White Champagne que todavía no le cambio de macetita quiero que crezca un poquito más en este mismo sustrato porque esta las adquirí en el último vivero que fui a grabar que es Karu y entonces pues ahí las he dejado todavía hasta que crezcan un poquito más esta es White Champagne creo que se llama entonces miren todavía falta que se forme más porque yo pensaba que era así hojas redonditas pero ya vi otras que son más grandecitas y luego es como que se hacen puntiabuditas entonces miren qué bonita esta y la otra pues sería esta yo ya les mostré en un video pero fue en un directo entonces no sé si todos la vieron y esta de acá también que esta ahorita mismo no recuerdo el nombre miren esta preciosidad no es del todo blanca pero lo que el color que más predomina pues es el blanco tiene unas los filos bastante rosaditos y me encanta también estas dos las conseguí en el vivero Karu entonces miren qué bonitas así van no las he cambiado todavía de maceta porque como les digo quiero que crezcan un poquito más bueno amigos qué les pareció estas preciosas suculentas aquí estoy viendo una araña que me engaña que quiero quitar sale de ahí araña no se fue por ahí espero que les haya gustado entonces estas hermosas Echeverias cuéntenme cuál le pareció más cuéntenme cómo están festejando el día de la madre cuéntenme cómo cuidan ustedes a estas preciosas por ahí me preguntaban que si no se llenan de bichos mis plantas porque las tengo así y que algunas a intemperie algunas algunas sí se llenan de bichos pero otras toca cuidarlas pues a veces ya teniendo bastantes de una se descuide y de la otra no y bueno pues entonces uno no se alcanza pero pues son cosas que pasan entonces eso sí me pasa a mí también que si se llenan algunas de hongos o de plaguita lo que no tengo mucho es la cochinilla eso sí no tengo mucho debe ser porque aquí ventila el aire pienso que cuando hay algo encerrado ahí es cuando aparece la se me olvidaba un amigos miren esta mi híbrido la pachiveria bichita ustedes dijeron que el nombre así está aquí justo hablando de lo de las plagas de la lluvia y todo eso de la humedad se le hizo esto de acá pero miren ya todo lo que ha crecido entonces ya tenemos mejor clima aunque unos días llueve otros días solazo así está pero bueno pues como que les arma más el clima calientito entonces ya se están poniendo mejor porque si no estaba demasiado frío y ahí fue cuando le salieron algunas estas manchitas que a la final no sé si fue hongo o qué pero miren que ya se está restaurando pero esta es una preciosa también mi orgullo se me estaba olvidando justo ahorita que me paré la vi bueno ahora sí me despido amigos espero que les haya gustado este video que les hice con mucho cariño para todas las madrecitas para todas las mujeres y más pues las que criamos estas hermosas plantitas entonces que la pasen muy bien disfruten mucho su día las quiero muchísimo a todas a todos también pasen muy bonito chao 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 chao